Los Ángeles Puebla Los Ángeles de Puebla Las horas más lindas, las paso contigo amor No quiero ni pensar que un día me faltes tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar que un día me faltes tú No quiero ni pensarlo amor Dígame la luz y te la apagaré Dice boletera y esto ya me iré No nunca me quedas ni me quiero más Porque sin palabras me hacen mucho mal Dígame la vida y te demostraré Tanto yo te quise como te amaré Tú fuiste vacío para el amor Llega lo más lindo que me ha dado Dios Los Ángeles de Puebla Los Ángeles de Puebla No quiero ni pensar que un día me faltes tú No quiero ni pensarlo amor Dígame la luz y te la apagaré Dígame la luz y te la apagaré Dice boletera y esto ya me iré Porque sin palabras me hacen mucho mal Dígame la luz y te demostraré Tanto yo te quise cuando te amaré Tú fuiste vacío para mí el amor Llega lo más lindo que me ha dado Dios